Hola aventureros, soy Ancor de Subactivo Canary y bueno, hoy hemos venido a hacer un sencillo truco para hacer un asiento con nuestra hamaca y una cuerda y dos árboles, así que no me voy a andar mucho por las ramas, vamos a empezar a hacerla y para eso cogeremos nuestra cuerda, la amarraremos en uno de los árboles y tiraremos fuerte. Si me vais tirando un poco más fuerte de esta es porque resulta que esta cuerda es un poquito en elástica, entonces tengo que tensarla bastante bien. Esperemos que ahí va el labín, la pasaremos por debajo, ahora la subiremos más o menos hacia la altura de nuestra cabeza, la volveremos a pasar dando la otra vuelta, sin destensar la cuerda para que no se nos vaya, la presión, y la volveremos a llevar de nuevo hacia el otro árbol. Aquí volveremos a tirar con fuerza. Vamos, vamos a darle otra vueltita más y vamos a abrirla. Si os fijáis, esta cuerda es bastante lástica, pero bueno, quedaría así más o menos. Lo echaremos a los dos árboles, amarrillamos la cuerda de un lado a otro, quedaría una más arriba y otra más abajo. Bueno, estos árboles son de diámetro un poco más fino, porque aquí en esta zona no tenemos árboles mucho más anchos, si os podéis fijar. Pero si vais a un pino o un cedro o algo más ancho, pues se notaría más la separación entre esta cuerda y la otra cuerda de atrás. Bueno, vamos a coger ahora nuestra hamaca, yo he traído aquí la que tengo yo, es una de tela. Aquí está, aquí está, la marca. Es auto, se pliega sobre sí misma, se deja recogida en este bolsito, ¿vale? A ver si por aquí ponen las especificaciones, sí, aquí está, ¿vale? Esta aguanta hasta 110 kilos, ¿vale? Es la típica que vemos en uno de estos centros comerciales de deporte, ¿vale? He cogido cada punta de mi hamaca, yo aquí tengo puestos dos mosquetones, ¿vale? Cuando vemos, gancharemos uno arriba, ¿vale? Pasaremos la otra punta por debajo de la cuerda que hemos puesto y lo volvemos a enganchar arriba. Vamos a cerrar los mosquetones, los de seguridad, que tampoco sabemos cómo... Como veis, hoy hace un poquitín de viento, ¿vale? Lo ponemos así. ¿Veis cómo se ha quedado ahora nuestra hamaca? Media abierta. ¿Vale? Ahora vamos a sentarnos, vamos a ver si ahora no se hunde. Bueno. Esta sería nuestra silla improvisada. Rápida, sencilla, no tardamos más de tres minutos en montarla. Montamos nuestras cuerdas, nuestra hamaca. Y aquí podemos sentarnos para hacer nuestras comidas rápidas y... Sin tener que complicarnos mucho de vida. Bueno, aventureros. Bueno, pues espero que os guste este mini consejo. Y que lo podréis poner en plástica. Chau, aventureros. Chau, aventureros. Bueno, aventureros. Aquí vamos a ir por el cauce del barranco. No sé si se ve bien, ¿vale? Este es el cauce del barranco. En el cauce del barranco, que está básico, porque no hay tiempo que no llueve. Hacia arriba hay una finca, ¿vale? En las casas hay al fondo. Y nada, vamos caminando por aquí, a ver si... Vemos algo interesante. Vemos aquí un poquito de humedad. Un poquito de humedad. Un poquito de humedad. Un poquito de humedad. Ahí hay agua. Se ve que está la tierra bastante linda. Hace tiempo que no llueve. Y bueno, miren, para que veáis, cuando a menos se lo espera uno, ¿de dónde aparece agua? No sé que venga de ningún lado, no se ve, hombre, se ve un poco de humedad con lo que es este contorno. Hacia arriba ya no se aprecia tampoco nada. No se aprecia... Nada de dónde venga este agua. Está aquí acumulado. Se ve. Se ve. Se ve cuenta. En un sitio tan seco, tan... Que no hay sino piedras y matorrales. Mira tú por dónde. Encontramos agua. Esto es para que veamos, para que nos demos cuenta de que... siempre hay un una pequeña opción para sobrevivir. Imaginaos que llevamos aquí tres o cuatro días caminando por el barranco este y no hemos encontrado agua y resulta que llegamos aquí y por lo menos tenemos el agua suficiente como para poder hervirla y poder tomarla. Cuando uno piensa que aquí no hay nada, ya te digo yo que aquí en este barranco lleva sin llover por lo menos, sin exagerarte un año, vamos a dejarlo en ocho meses para tampoco tirarnos el pego de ir para arriba, pero por lo menos ocho meses sin llover y mira, de buenas a primeras, agüita. ¡Gracias!